Sí, muy importante, es un proyecto que lo hemos llevado a cabo hace mucho tiempo y lo estamos haciendo realidad, por supuesto, porque estamos dando a conocer que las terapias, saliendo de las terapias tradicionales, ya que la terapia tradicional es la que usted lleva a su hijo, hija o joven, adulto, a un consultorio médico y el terapista hace tu trabajo, acá lo hacemos al aire libre, donde las personas pueden conocer lo que es el autismo. Si la base para el aprendizaje es la terapia. Bueno, es que según la persona, según la capacidad, hay niños que tienen problemas motrices, niños que tienen problemas en el lenguaje, niños que tienen, o chicos que tienen problemas en la sociabilidad, por supuesto, ya tenemos resultados, ya esto se ha dado desde mucho tiempo, pero ahora recién se está dando a conocer a la ciudadanía. El impacto es muy grande, ya que se demuestra que no tan solo los niños pueden recibir sus terapias dentro de un consultorio, sino más bien se los expone para que la comunidad también los conozca, ellos socialicen y exploren lo que tienen a su alrededor, no tan solo en cuatro paredes como lo es un consultorio. Es más, se puede aprovechar lo que hay en un parque, por ejemplo, las resbaladeras, todo con un objetivo terapéutico siempre, ¿no? Y se involucran los demás niños, no tan solo los que tienen la condición. El tratamiento por un niño con autismo se basa en un equipo multidisciplinario, como lo hacemos dentro de la asociación. Por ejemplo, se trabaja con terapistas de lenguaje, ocupacional, psicólogos, neurólogos, todo siempre de la mano para que ellos puedan desarrollar sus habilidades al máximo, siempre. Siempre va a ser un trabajo en equipo, nunca individualizado cada profesional. Nosotros hemos convocado a las familias a una confraternidad para que estén unidos los chicos, se conozcan las madres, porque algunas son nuevas, ¿no? Entonces, tenemos aquí a nuestras terapeutas, a nuestra psicóloga, la directiva también para todos confraternizar. También hemos llamado a los emprendimientos, tenemos tres emprendimientos de la asociación y va a presentarse una banda musical que está integrada también por chicos autistas. Nosotros tenemos que exponerlos a experiencias reales, ¿sí? Bajo la dirección o tutela tanto de sus cuidadores como de los profesionales que tienen la experiencia en tratar a estos casos. Y en nosotros, nuestro proyecto es realizar actividades lúdicas adaptadas a cada caso. Entonces, los chicos, nuestros pasantes, bajo la dirección de nuestros profesionales, hacen actividades acordes al caso que tienen, ¿no? Por eso son muy variadas, ahorita están aquí en el aire libre, en el parque, pero también implica el trabajo que se hace en domicilio. Con los padres de familia. Realmente es un día muy especial porque conjuntamente con la Fundación Un Lugar para Tus Sueños, así como también con el Grupo Faro, la UTM, la JCI, así como también con algunos concejales que estamos totalmente convencidos que el tema de sensibilización y formular, pero al mismo tiempo promover políticas públicas que sean institucionalizadas, son aquellas cosas que nos permiten para mitigar la discriminación que existe, pero sobre todo un reconocimiento. El día de hoy se está ejecutando la primera jornada de la iniciativa Autismo al Aire Libre. ¿Y qué consiste? Como ustedes pueden ver, que hay voluntarios tanto de la JCI, así como también de la UTM, con un equipo interdisciplinario que está justamente a través de material didáctico, cómo pueden los niños y niñas con autismo desenvolverse y crear esa conexión dentro del desarrollo social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!